¡Estoy corriendo! ¿Cómo hiciste? ¡Qué es la coqueta! Pará, 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 que estás súper clásico, Juan, pará, pará. Sí, es que justo vine del River Camp, perdón, perdón. Bueno, vamos a estar juntos. River manda a Paulo Díaz y a Víncula y te se promanda lo que puede. Bueno, aquí estamos. Aquí estamos ya en un rastro nada más para la conferencia. Te felicito porque te veo muy bien en estado, corriendo. No puedo decir lo mismo. Yo si lo llevo a hacer, lo alemo al piso y no puedo hablar, te digo. Es muy lindo verlos a los dos juntos. Juan, ¿nos escuchamos? Sí, sí. Ah, perfecto, nos escuchás. Muy lindo verlos a los dos juntos a dos días del Superclásico. No se los ve tanto tiempo juntos al aire. Estamos muy cerca, pero poco juntos. Yo quiero decir algo. Probablemente haya un Juan Cortés suplente también en el sábado. Lo estamos definiendo. Depende de qué necesite Gallardo para el equipo. Se queda jovencito. Se queda con los titulares. Pará, vamos tirando paredes entre ustedes con noticias. ¿Cuál es la última noticia de Boca? Que Cavani y Zenón se entraron con el grupo y puedo decirle que es Cavani más 10. Bien. ¿Y la última noticia de River? Confirmo el titular para hoy, el que va a estar hablando, Pablo Díaz. El resto, un incógnito. Es que yo creo que River manda a Pablo Díaz. Claro, está bien, obvio. River manda a Pablo Díaz para la conferencia. Para no dar ninguna señal. No dar ninguna señal. ¿Puede haber, Juan, algo de esto, de no dar ninguna señal? Juan, yo creo que más que estrategia en este caso es necesidad. Claro, no lo sabe. Porque de verdad el técnico necesita esperar cómo están. Yo creo que, a ver, a mí me dijeron que hay futbolistas de River que se recuperan más rápido que otros. Y bueno, probablemente de los habituales titulares, quizás los más jóvenes tengan chance de volver a jugar el sábado. 90%, Juan. Hay algunos otros no. 90% de titulares. 90% de titulares. ¿Aún 20% de titulares? No, tampoco no. ¿Que en Boca creen que van a poner mayoría de titulares? Sí, en Boca no creen un equipo tan alternativo, aunque Juancito habla de muchos suplentes. Creen que va a ser un equipo con más titulares. Porque aparte, es el primer superclásico de Gallardo en su vuelta como técnico de River. Y creo que no va a ir a regalar el superclásico con suplentes. Está la sensación, perdón, esto va a ser una incógnita hasta la hora del partido y más si Gallardo juega con esto y está perfecto. Que va a haber más titulares que suplentes. Va a haberlo. Va a haberlo porque River no llega con un rendimiento extraordinario. Porque no es que perdió en Chile, entonces tiene que haber vuelto una serie y ganar de entrada. Viene de una batalla. Y ahora tiene un superclásico. Otra batalla. ¿Cómo llegas al martes? Si le ganás a Boca, encendidísimo. ¿Vos te aseguras que le ganás? Con titulares de Machace con suplentes. El roce que va a haber, que hubo en Chile, más el que puede haber en el clásico, puede llegar a que los jugadores lleguen muy desgastados. Juan, vos ves a... Si vos ganás, con titulares tenés más chances. Si ganás a la bombonera, anímicamente estás en las nubes. Pero no hable con el resultado. ¿Y si perdés? Por eso. ¿Y si podés titulares y perdés? ¿Y si podés titulares y perdés? Bueno, pero están todas las posibilidades. No, pero andá a lo básico. Que Juan conoce a Gallardo como nadie. Juan, esto ya es sin información, sino tu intuición. Y no hablemos de nombres propios porque es imposible saberlo ahora. Tu intuición te dice que va a poner más titulares que suplentes o más suplentes que titulares. Por el contexto en el que se da este superclásico. ¿Qué sentimos que puede pasar? Que sean titulares van a ser los más jóvenes. Yo creo que hay una sensación de no arriesgar. Porque realmente lo del martes va a ser bravo. Porque es un equipo que además va a venir de una semana de preparación que River no tiene. Y que creo que esa ventaja, creo que Gallardo no quiere darla. Desde los físicos ya la dio en el partido en Chile. Y no la quiere dar en el partido del martes. Yo lo que creo, Juan, es que si hay, para mí van muy pocos titulares. Para mí 80% suplentes. Pero si hay algunos titulares, no van a ser los irreemplazables. Cuando digo reemplazables digo, Pesela es irreemplazable el martes. No puede faltar. Acuna el martes no puede faltar. Borja el martes no puede faltar. Kranevíter no puede faltar porque además llega tocado. Mesa llega tocado. Tal vez estoy seguro que juegue el martes. O sea, ahí tenés jugadores fundamentales. Que yo no creo que tomen riesgo en la gancha de Boca. Ahora, Bustos que tiene un físico privilegiado, tal vez juegue. Pero no creo que sean más de tres. Yo lo por ahí cuando Juan dice que deja a los chicos. ¿Y quiénes entran? ¿Entran chicos también? Yo no creo que sea un equipo de todos chicos que vayan a poner a los chicos. No, 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 Rolfi. Yo digo que de los habituales titulares podría repetir. Simón tiene una condición física buena. Echeverry, que puede jugar. ¿Y después quién puede entrar? Por eso el Espino repite. Los grandes titulares. ¿Pero jugó en la ida? Lo que pasa es que acá estamos hablando de un equipo de River, que es un gran equipo. Claro. Sí, yo voy ahí. Solari no es pibe. Vareino no es pibe. Bueno, yo creo que Gallardo siempre utiliza estos partidos para alguna sorpresa. Sí, sí. También le viene bien por necesidad de esperar. Pero siempre en estos partidos se toma un tiempo y siempre meta en una. Pasa que cualquier cosa va a ser sorpresa. Porque no sabemos nada. Tato, ahora volvemos. Vamos hablando un poquito de los dos. Cavani, ¿cómo está? ¿Está bien? Sí, hoy lo sumaron al grupo. Trabajó durante todos los módulos con el grupo. Está para jugar. Se preparó. Ayer lo contaba. Edinson Cavani siempre tuvo como objetivo jugar el Superclásico y el técnico no duda en ponerlo. Por eso digo Cavani más 10. Está al 100 Cavani y está para jugar el sábado. A mí me dijeron de Cavani, perdón, para completar lo que vine contando Tato ya hace tiempo, que el mismo Cavani, ayer que se entrenó diferenciado y hoy está programado que se entrenan a par, habló con el técnico porque Martínez le preguntó cómo se sentía más allá de esto porque era una decisión de él y que él sin dudar antes de entrenarse a la par le había dicho que quería ir de arranque. Que Cavani quería jugar de arranque. Y ayer incluso después se conoció, lo contó también Julio, que hubo un trabajo ataque defensa del que participó Cavani. Sí. Es decir, una parte diferenciada, una parte también sumándose al grupo. Y a mí me parece, incluso por más que a Tato esto no sea lo mejor para él en su trabajo periodístico, está bueno que tampoco se sepa cada movimiento de Cavani en el entrenamiento. Porque a Juan le cuesta un montón conseguir cada movimiento de River. Pero Tato ya sabía que jugaba, olvídate. No, no, por eso. No, no, perdón, perdón. Pero yo digo, me parece que Boca, la semana previa al Superclásico, sabiendo que del otro lado no se va a saber, ni siquiera si Armani es arquero, tal vez del otro lado no se está facilitando la información que se facilita en otro partido. ¿No sentís también eso, Tato? Que tal vez no es tan fácil acceder como en otras semanas. Sí, totalmente. Fíjate que no han trascendido los equipos, cuando jugó con línea de cuatro, línea de cinco. En que el rival no sepa con quién va a jugar. Tiene que ver con que también en el predio de Seiza trabajan de una manera donde hoy por hoy no te están dando la posibilidad de que los jugadores te contesten, pues seguramente una bajada de línea. Si armó de esto, lo otro, que siempre por los que los jugadores nos contestan. O cuerpo técnico. Bajada de línea que existe en River desde hace bastante tiempo. A niveles tácticos, por lo menos yo creo, para River, que juegue Cavani o juegue Jiménez a niveles tácticos en lo mismo. No, para mí no es lo mismo. Para mí le cambia el rival. Obviamente, el nivel de Cavani es muy superior a la jerarquía. Pero no es que River va a defender con cinco defensores, que va a retrasar un jugador. Jiménez es un 9 más estático que Cavani, claramente, por ejemplo. A ver, aprovechemos y repasemos con Tato. ¿Cavani juega? ¿Rojo juega? Sí. A ver. Marcos Rojo, está claro que el último partido frente a Racing, aunque se había sumado de grupo, no lo jugó porque todavía no lo veían con ritmo. Esta semana Marcos Rojo ha sido siempre a la par de sus compañeros y el técnico después decide si juega con Marcos Rojo y Lema con Anselmin, o sea, los tres, o sea, juega con una línea de tres, o si va directamente con Lema y Marcos Rojo. La otra opción es que Marcos Rojo se lo pierda. Para mí no, pero bueno, es una opción que tenemos que manejar porque no hay nada confirmado, tampoco hay un táctico. Si les gustó el video, suscríbanse para más información. Y activen la campanita para mantenerse al tanto de las últimas novedades.